En este videotutorial se explicarán los pasos que se deben realizar para conectarse a la red Wi-Fi Rimuja de la Universidad de Jaén a través del sistema operativo Windows XP. Es muy importante que el sistema operativo esté actualizado, tanto con las últimas versiones de drivers de la tarjeta inalámbrica y con las últimas actualizaciones de aplicaciones y certificados provenientes de Windows Update. Antes de comenzar, se descarga la aplicación Secure W2, adjunta a este vídeo. Una vez descargada en el equipo, se instala la aplicación. Es una instalación automatizada que prácticamente no necesita intervención del usuario. Cuando finalice, la configuración de conexión a Rimuja está terminada. Para finalizar, pedirá un reinicio del sistema. Una vez reiniciado el ordenador, se revisarán los parámetros de conexión. Desde el escritorio, se pulsa el botón Inicio y, a continuación, se pulsa Panel de control. En Panel de control, se pulsa Conexiones de red. Se pulsa con el botón derecho sobre Conexión de red inalámbricas y se escoge Propiedades. En la ventana que aparece, se pulsa sobre la pestaña Redes inalámbricas. De la lista de redes preferidas, se selecciona Rimuja y se pulsa sobre el botón Propiedades. En la pestaña Asociación, se verifica que esté seleccionada la opción WPA2 de la lista Autenticación de red y AES de la lista Cifrado de datos. En la pestaña Conexión, se verifica que esté seleccionada la casilla Conectar cuando la red esté en el alcance. En la pestaña Autenticación, se verifica que esté seleccionada la opción Secure W2 EAP TTLS de la lista Tipo de EAP. Deben quedar desactivadas las dos opciones que están debajo del botón Propiedades. Se pulsa sobre el botón Propiedades. Dentro de la pestaña Perfil de Secure W2, debe estar seleccionado Rimuja. Se pulsa el botón Configurar para ver sus parámetros. En la pestaña Conexión, los valores que deben estar son los siguientes. La casilla Usar identidad externa alternativa marcada. La opción Especificar identidad externa activada y en el cuadro de texto debe estar escrito Anonymous con Y arroba ujaen punto es. La casilla Activar reanudación rápida de sesión marcada. En la pestaña Certificados, los valores que deben estar son los siguientes. La casilla Comprobar certificado de servidor marcada. En la lista debe aparecer la CA raíz AddTrust External CA Root. La casilla Comprobar nombre de servidor marcada y en el cuadro de texto debe estar escrito Radius punto ujaen punto es. En la pestaña Autenticación debe estar seleccionado el método de autenticación PAP. En la pestaña Cuenta de usuario se debe escribir la cuenta TIC y la contraseña que da acceso si se quiere que el sistema no pida las credenciales. Para finalizar, se pulsa sobre el botón Avanzado y deben de estar marcadas las casillas siguientes. Por último, se pulsa el botón Aceptar para guardar la configuración del perfil. Cuando termine este proceso, se pulsa sobre el botón Aceptar de todas las ventanas hasta llegar a la ventana de propiedades de conexiones de red inalámbricas. En la pestaña General se selecciona Protocolo Internet TCP barra IP y a continuación se pulsa en Propiedades. En esta ventana se dejarán las opciones para que obtenga la dirección IP y el DNS automáticamente. A continuación, se pulsa el botón Aceptar en todas las ventanas y se cierra la ventana de conexiones de red para volver al escritorio. Aquí finaliza la revisión de la configuración de Rimuja. A continuación, se describe el proceso de conexión. Desde el escritorio se hace clic en el icono de Conexiones de red inalámbricas para que visualice la lista de redes al alcance del equipo. Se pulsa sobre Rimuja y después sobre el botón Conectar. Si es la primera vez o no se introdujo la cuenta TIC del usuario en la configuración, el sistema pide las credenciales. En Usuario se escribe la cuenta TIC completa y en la contraseña la palabra de paso que validará al usuario. Se puede optar por guardar las credenciales si se desea y después se pulsa el botón Aceptar para conectar. Gracias por ver el video.